Hola. En esta lección, vamos a ver un problema que funcionará en el cálculo del valor presente neto en dos escenarios. Esos escenarios son la depreciación a una tasa en línea recta frente a la depreciación a una tasa de fabricante, o algo así como una tasa decreciente más del doble. Y la diferencia será entonces que básicamente va a haber una diferencia impositiva entre esos dos, que será la diferencia en el valor de los dos proyectos. Así que echemos un vistazo a eso. Aquí están nuestros vatos. Así que conseguimos la inversión de 100.000, conseguimos la vida útil del equipo. Son cinco años. Los ingresos anuales durante seis años son 72.500, la tasa impositiva, vamos a decir, es del 40%, ¿está bien? Y luego tenemos nuestros vatos también en términos del método de línea recta y el método de los creadores. Fíjate que estamos hablando de años. Así que tienes el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto y el sexto año, y lo compramos este año, y en general, a efectos fiscales, la mayoría de las veces asumimos que básicamente se compra a mediados de año. Por eso tenemos seis años. Y no estamos diciendo que se compre en enero de la forma en que se calcula. Aquí. Por lo tanto, la depreciación de la propiedad a cinco años es de más de seis años, porque generalmente tenemos esa convención de medio año. Entonces, si tomamos, por ejemplo, solo para echar un vistazo a este cálculo muy rápido, si tuviéramos los 100.000 divididos por cinco años, esa sería la línea recta dividida por dos, si los compramos a mediados de año, ahí es donde obtenemos estos 10.000, y luego estos 20. Pero los vatos se dan aquí. Los fabricantes van a estar aquí, por lo que esto va a ser similar a una tasa de doble declive. Así que para dar una idea de esto no es exactamente una doble disminución, sino solo para dar una idea de los primeros dos años. ¿Cómo calcularíamos algo así? Tendríamos el costo de los 100.000, y recuerden que voy a hacer este tipo de camino corto para obtener esto, para obtener la tasa en línea recta, que se podría decir uno dividido por cinco, lo que significa que son cinco años. Entonces, si tomas uno dividido por el número de años, entonces eso te dará la tasa. Así que voy a decir que esto es igual a uno en cinco años, y eso significa que la tasa en línea recta es del 20%, fíjate que ya está formateado y como un porcentaje ahí mismo. Así que lo formateamos como un porcentaje y luego si lo multiplicamos por dos, entonces esa es la tasa de disminución doble. Así que vamos a decir el 20% por los dos, y eso nos dará un 40% de tasa de creciente doble. Por lo tanto, estos primeros 20.000 se calculan como los 100.000 multiplicado por el punto 4, el 40% sería lo que soy yo, los 100.000 multiplicados por 4 serían los 40.000, y luego tomaríamos eso y lo dividiríamos por dos, porque es la mitad del año de nuevo, están los 20.000 y luego, en el segundo año, serían 100.000 menos los 20.000 que hicimos en el primer año. Vamos a tomar ese valor contable y multiplicarlo por el punto 4. Y ahí es donde obtenemos el 32, así que el punto es, de esto es que los vatos se dan aquí, pero la diferencia entre los métodos va como resultado, una mayor depreciación en el método acelerado que en el método de línea recta. ¿Qué era eso con las dos opciones aquí? Tendremos que echarle un vistazo. Y la diferencia, por supuesto, será un efecto fiscal. Por lo general, nos gustaría acelerar la depreciación de los impuestos la mayor parte del tiempo. Muy bien, vamos a ir aquí y echar un vistazo a nuestra línea recta frente a los creadores. Tenemos los años 1 a 5. Vamos a empezar por los ingresos antes de la depreciación. Así que ese va a ser el 72.572. 5 que nos dan los vatos. Así que ese es el ingreso antes de que consideremos nuestro factor que va a cambiar, y que será el mismo todo el tiempo. Así que voy a decir que es igual a ese número, y reducirlo por completo. Vamos a decir que tenemos un ingreso parejo durante este periodo de 6 años. Y luego vamos a tener la depreciación en línea recta, que está aquí arriba en nuestros vatos. Así que la depreciación en línea recta va a ser de 10.000 para el primer año, va a ser, UPS, va a ser de 10.000 pero no de 10.000, va a ser igual a estos 10.000 y el primer año, va a ser igual a la línea recta 20.000 en el año 220, 1000 en el año 320, 1000 en el año 4, un poco repetitivo porque es línea recta. Y en el sexto año, volvemos a tener ese medio año. Por eso tenemos 6 años, aunque sea una propiedad de 5 años. Luego obtuvimos la renta imponible. Por lo tanto, si tuviéramos que calcular la base imponible, sería igual a los 72.5 antes de la depreciación, menos los 10.000 en este caso. Y el segundo año, el 72.5 menos los 20.000 y si, podríamos copiar eso. Debería restarlas. Así que voy a poner mi cursor aquí. Relleno automático. El auto lo conduce. El Dr. Phil hace el cálculo. Y ahí lo tenemos todo el tiempo. Y luego tenemos el impuesto sobre la renta. Algunos de los impuestos del 40% estamos asumiendo una tasa impositiva del 40%. Entonces, si ese es un ingreso imponible, entonces vamos a tomar este 62.5 por 4 para obtener el 40%, y vamos a hacer eso hasta el final. 52.5 veces punto 4. Vamos a decir que esto es igual a 55 por punto 4, y luego podemos copiar eso. Así que ese va a ser el impuesto sobre la renta. Si tuviéramos que calcular el ingreso neto, entonces el ingreso neto va a ser el 62.5 menos el impuesto sobre la renta, 25.000, y vamos a echar un vistazo. El siguiente va a ser el 52.5 menos los 21.000 iguales a los 52.5 menos los 21.000 y así sucesivamente, y lo rellenaremos automáticamente. Así que coloque nuestro cursor allí y rellénelo automáticamente. Luego tenemos los flujos de caja netos. Y ten en cuenta que aquí hay una diferencia. Por supuesto, no necesariamente estamos buscando el ingreso neto. Es posible que estemos buscando el flujo de caja neto cuando intentamos comparar dos proyectos. Así que calcularemos el ingreso neto aquí, pero probablemente estemos más preocupados incluso por el flujo de caja neto. Entonces, el flujo de caja neto va a ser igual a los ingresos antes de la depreciación, menos los impuestos, los impuestos sobre la renta que no vamos a tener que pagar. Así que fíjate en lo que básicamente estamos haciendo aquí. No incluimos la partida que no sea en efectivo. La única razón por la que estamos tratando con la partida no monetaria, es porque da como resultado una partida en efectivo porque reduce los impuestos que estamos contabilizando aquí. Así que aquí va a estar nuestro flujo de caja, 47.5. Así que vamos a decir el 72.5 menos el impuesto por impuestos. Y, obviamente, podemos hacer eso hasta el final. 75 menos los impuestos y así sucesivamente. Así que somos autocompletar, autocompletar. Eso hasta el final. Bien, vamos a comparar eso con los fabricantes, el mismo tipo de método, pero ahora vamos a estar en la depreciación del fabricante. Así que va a ser el mismo punto de partida, el mismo ingreso, 72.5, todo el camino hacia abajo. Simplemente hice doble clic en eso para llenarlo por completo. Luego tenemos las cosas que diferirán entre las dos áreas. Aquí tenemos el método acelerado de los creadores, voy a decir iguales, y eso va a venir de esta fila, donde tenemos 20.000 en lugar de los 10.000 anteriores. Y para el segundo año, obtuvimos los 32.000. Para el tercer año, obtuvimos 19, 2 y así sucesivamente. Así que voy a copiar eso. Yendo a automático, llénalo. El auto lo conduce. El Dr. Fell calcula, así que simplemente bajamos esos números. Entonces vamos a tener la renta imponible. Luego será el ingreso antes del impuesto, menos la depreciación. Así que vamos a reducir todo eso, los ingresos antes del impuesto menos la depreciación, y vamos a reducir eso. Voy a hacer doble clic esta vez, doble clic, bajar todo eso. Y luego tenemos el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta a la tasa del 40%, si este es nuestro ingreso imponible, es igual al 52.5. Luego multiplicamos eso por el punto 4, 40% y vamos a hacer eso todo el camino hacia abajo. Pero lo que estamos usando, y voy a autocompletar, doble clic, autocompletar. Pero por lo general estamos buscando el flujo de caja, así que vamos a estar aquí en el flujo de caja ahora. Y recuerden que lo que estamos haciendo es decir que el flujo de caja, es el 72.5 menos los impuestos. Y fíjate que lo que hicimos allí de nuevo es que sacamos la depreciación. No queremos eso en nuestro cálculo porque no está relacionado con los impuestos. Pero tuvimos que calcular la utilidad neta con la depreciación debido al flujo de caja, el efecto de los impuestos y el efecto de la depreciación sobre ellos. Así que vamos a llevar eso hasta el final. Vamos a decir el 72.5 menos el impuesto, aquí el impuesto, y hacer eso una vez más, 72.5 menos el impuesto, y así sucesivamente. Voy a copiar eso hasta el final. Así que ahí lo tenemos. Entonces, ahora vamos a hacer el valor presente. Ahora podrías estar diciendo, Bueno, ¿Por qué no resumimos esto? Quiero decir, si sumamos esto, está aquí el 301.000. Y sumamos esto, estamos en el 301.000. Ten en cuenta que allí van a ser los mismos. E incluso podríamos querer poner una fila. Y voy a hacer eso. Insertar una fila y tener el total, y vamos a resumir estos. Así que ahí están nuestros flujos de caja, 301, y el total, y los vamos a resumir. Y ahí están nuestros flujos de caja, Voy a seguir adelante y formatear esto. Voy a resaltar esto e ir al formato de la pestaña inicio que. Voy a formatear esto. Voy a resaltar ese formato de pestaña de inicio que. Y es posible que queramos subrayar dos veces. Mantengo el control. Voy a seleccionar ambos y podemos subrayar dos veces ahora que podrían estar diciendo, Bueno, ya saben, es el mismo flujo de efectivo en ambos rubros y, bueno, por supuesto que lo es porque es solo una diferencia de tiempo, pero hay una diferencia, y esa diferencia será el hecho de que hay un valor presente del dinero. Por lo tanto, la depreciación es una diferencia de tiempo. ¿Por qué importa si hacemos el método de la línea recta o el de la doble descendente? Porque el dinero vale más pronto. Preferiríamos tenerlo antes. Entonces, si tenemos en cuenta eso, ¿cómo podemos medirlo? ¿Cómo podemos dar cuenta de eso? Podemos utilizar el cálculo del valor presente neto. Así que vamos a hacer el mismo tipo de idea aquí. Vamos a tener años, 12,345. Y 6 y tenemos el efectivo neto que vamos a sacar aquí. Así que vamos a decir que el efectivo neto para el método de línea recta fue el 47,5, y puedo copiarlo hasta el final. Así que tenemos el efectivo neto aquí, el efectivo neto hasta el final, y voy a copiar eso en este punto. Copia eso hasta aquí, y luego vamos a tener que buscar el dato del valor presente. Ahora bien, hay un par de maneras en las que podemos hacer esto. Uno, podríamos usar fórmulas, pero también podemos usar buscar esto en una tabla, y esa es a menudo la forma más fácil de hacer esto. Piensa en una mesa para mirar. ¿Qué necesitamos para mirar hacia arriba en la tabla? Necesitamos uno. Necesitamos el porcentaje, la tasa de descuento, en este caso. ¿Y cómo vamos a conseguir ese 10% de descuento? Un par de factores intervienen en ello. Uno es que el factor principal es, ¿qué más podríamos estar haciendo con el dinero? Eso es básicamente en lo que vamos a establecer la tasa de descuento, ¿qué rendimiento podríamos obtener de alguna otra inversión? Por lo tanto, esta inversión debe ser mayor que eso. También sabemos que solo existe el valor temporal del dinero en términos de interés. Así que ya sabes, el dinero se deteriorará en valor al menos entre un 1 y un 3%, por lo que definitivamente queremos obtener un rendimiento de eso. Así que esas son las formas en que tendríamos que llegar a una tasa de descuento de alguna manera. Para entender esto, cuando miremos en la tabla, vamos a tener que fijarnos en que los datos no son los mismos para cada año. Por lo tanto, no podemos mirar una renta vitalicia, que sería agradable y simple, donde podríamos ver simplemente una tabla de anualidades. Lo que tenemos que hacer es presentar el valor de cada uno de ellos por su cuenta, por su cuenta. Entonces, si vamos a suponer que obtuvimos estos 47.5 al final del año, un año después, entonces no solo vamos a obtener 47.500, sino que vamos a obtener algo un poco menos cuando hablamos de dólares de valor presente, cuando descontamos el dinero al 10% igual, si lo obtenemos a 2 años y 3 años y hasta ahora y así sucesivamente. Así que vamos a ver estas tablas. Ahora, por lo general, hay un montón de diferentes tipos de mesas. Hay que tenerlo claro. Quieres tener muy claro cuáles son las mesas. Así que tenemos la regla del valor presente de una anualidad, eso significa que estamos trayendo una anualidad con todos esos mismos pagos, y estamos trayendo eso de vuelta al valor presente, actual. Y notarán que la tabla aquí, si miramos el área del 10%, todos son mayores que uno, una vez que pasa el año. Y la razón de esto es que, por supuesto, estamos hablando de varios años, por lo que va a ser, va a ser mayor que uno. También tenemos el valor futuro, si, en este caso, tenemos el valor futuro de uno, eso sería nosotros tratando de comparar el dinero de hoy con lo que el dinero valdría en el futuro en algún momento, a la tasa de descuento. No queremos hacer eso. Queremos llevar las cosas del futuro hasta el día de hoy. Así que vamos a ir al valor presente de uno. Y la razón por la que tenemos que hacerlo de uno y no de la anualidad, recuerden, es que no tenemos un flujo uniforme de pagos. Entonces, si fuéramos a la columna del 10%, tenemos que tomar este, multiplicar ese año uno por un año después. Por esto, tenemos que multiplicar un año dos por dos años después, por eso, y por tres años después, por eso, por cuatro años después, por esto, por cinco años y seis años. Así que ahí es donde voy a saccar estos datos aquí, así que voy a volver aquí, y vamos a introducir esos números. Así que el valor presente para el primer año es el punto, o 909, no estoy seguro de haber obtenido ese punto 9091, y fíjate que agregué los cuatro decimales. Así que podemos ver los cuatro decimales. Si tuviéramos que multiplicar eso, entonces vamos a decir que el 47.5 es el flujo de caja, pero solo vale el punto 9 de eso, o 43182, así que si tomamos el siguiente, vamos a decir que este va a ser el punto 864, punto 8264. Pestaña. Voy a decir que esto es igual a 51, cinco veces el 8264. Y vale aún menos porque faltan dos años, el tercer año. Vamos a multiplicarlo por el punto 7513, así que vamos a multiplicar eso. Esto equivale a los 51 cinco veces más. Es aún menos porque faltan tres años. Eso y el miedo 4 va a ser el punto 6830, y vamos a decir que esto es igual a 51, cinco veces eso, está, por supuesto, bajando. Podríamos ver una tendencia aquí. Tenemos este punto 6209, y lo multiplicaremos. Ahora. Excel lo hizo por nosotros esta vez. Y luego, si tomamos la última, va a ser el punto 5645. Y si multiplicamos eso, aquí es aún menos. Eso nos da el valor presente de la entrada de efectivo, el valor presente de la entrada de efectivo, y lo resumiremos. Así que voy a resumir eso, es igual a la suma de estos elementos aquí, y vamos a entrar en eso para notar que el flujo de efectivo es diferente al que obtuvimos aquí, por supuesto, porque ahora lo hemos valorado presente. Ahora vamos a tener el valor presente de la, y va a ser bueno y fácil de calcular, porque todo el flujo de salida subió al principio del proyecto. Es lo que es. Al principio eran 100.000, y eso no cambia. Así que vamos a decir que 100.000, no tenemos que hacer nada con ellos. No necesitamos ninguna tabla para eso, porque 100.000 en el día, comenzamos como 100.000, si tuviéramos algún tipo de estructura más compleja en términos de pagos así como de ingresos, entonces tendríamos que volvernos más complejos, y usar las tablas del valor presente también de eso. Eso significa que el valor presente neto será igual a 218, 398, menos 100.000. Así que 118, 398, bajo la línea recta. Veamos aquí la depreciación del hacedor. Mismo tipo de idea. Vamos a decir año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6, y tenemos los flujos de caja netos, así que vamos a reducirlos de los vatos que tenemos aquí. Los flujos de caja netos son los 51.5 para el primer año, va a ser esto. 56.3 para el segundo año, va a ser el 51.180 tercer año, y el año 448, 108, y así sucesivamente. Vamos a usar los factores de valor presente ahora. Van a ser los mismos porque todavía nos falta un año. Lo que va a ser diferente, por supuesto, son los flujos de caja. Fíjate que aquí tenemos más dinero antes, aunque el flujo total es el mismo. Ese es el punto al que queremos llegar. Así que voy a tirar de ellos. Voy a decir que esto es igual a 9.091, esto es igual a ese punto 8.264, y así sucesivamente. Vamos a tirar de esto hasta el final, y ahí lo tenemos. Y luego vamos a multiplicar esto. Ahora tenemos el 51.5 en lugar del 47.5 veces el punto 9.091, nos da el valor presente más grande de los 46, vamos a decir, el 56.3 veces el punto 862, nos va un poco más. Allí, vamos a decir que tenemos el 51.1 por el punto 7.513, luego tenemos el 48.108 por el punto 6.830. Fíjate que ahora estamos llegando al punto en el que hay menos en la parte de atrás. Y luego vamos a decir que esto es igual a 84.108, multipliquemos esto por esto. Y nosotros haremos la última. Lo va a copiar en la última. Entonces, si sumamos esto, entonces voy a decir flujo de caja neto presente. Solo voy a decir que es el mismo número aquí. Y resumimos esto, resumiendo eso, entonces tenemos el 223.81. Y fíjense que aquí tenemos más flujo de caja que el que teníamos aquí bajo el valor presente neto con un descuento del 10%, aunque tuviéramos los mismos flujos de caja, si solo miramos los dólares en general, y ese va a ser el efecto del valor presente. Entonces vamos a tener el mismo valor presente del flujo de salida, porque eso sucedió a principios de año. Esa es la inversión original, esos son los 100.000. Y eso nos da el valor presente neto. El valor presente neto va a ser el mismo aquí que allá, y va a ser igual a 223.81 menos 100.000 nos da 123.81, por lo que generalmente querríamos acelerar la depreciación, aunque es solo una diferencia de tiempo. Por lo general queremos obtener esa diferencia antes. Preferiríamos tener dinero hoy que mañana. ¿Por qué? Debido al valor del tiempo del dinero. Perdón. 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 Gracias.